Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. En el Evangelio de hoy, Jesús toma una comparación de la vida del campo para que sus oyentes entiendan la dinámica de los tiempos futuros. Cuando la higuera empieza a echar brotes, sabemos que la primavera está cercana. Así, los que estén atentos comprenderán a su tiempo, que está cerca el reino de Dios, porque sabrán interpretar los signos de los tiempos. Algunas de las cosas que anunciaba Jesús, como la ruina de Jerusalén, sucederán en la presente generación. Otras, mucho más tarde, pero sus palabras no pasarán. Jesús inauguró ya hace dos mil años el reino de Dios, pero todavía está madurando y no ha alcanzado su plenitud. Eso nos lo ha encomendado a nosotros, a su iglesia, animada en todo momento por el Espíritu. Como el árbol tiene savia interior y recibe de la tierra su alimento y produce a su tiempo brotes y luego hojas y flores y frutos, así la historia que Cristo inició. No hace falta que pensemos en la eminencia del fin del mundo. Estamos continuamente creciendo, caminando hacia adelante. Cayó Jerusalén, luego cayó Roma, más tarde otros muchos imperios e ideologías. Pero la comunidad de Jesús, generación tras generación, estamos intentando transmitir al mundo sus valores, evangelizarlo, para que el árbol de frutos y la salvación alcance a todos. Permanezcamos vigilantes, en el adviento que vamos a iniciar a pocos días, se nos exhortará a que estemos atentos a la venida del Señor a nuestra historia. Porque cada momento de nuestra vida es un cairos, un tiempo de gracia y un encuentro con Dios que nos salva. Que estos últimos días de este año litúrgico, nos ayude a preparar nuestro corazón para la venida del Señor, a reconocer las señales de su presencia en el mundo y preparar verdaderamente nuestra vida para nuestro encuentro final con Él. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Presente.